hola yo soy lucas y hoy yo voy a enseñar una receta muy sencilla como hacer un peti food de guajabala rellenado con guajabala que usted puede hacer para venta o para su desayuno ahí en su casa entonces para hacer eso yo voy a utilizar un multiprocesador que así va a quedar muy más rápido y muy más sencillo si usted no tienes multiprocesador usted puede ser en la mano también pero no se puede sobar esta masa entonces tiene que juntar unir todos los ingredientes sin sobar si entonces para hacer el microondas vamos a poner acá dos tazas y media de harina de trigo después vamos a agregar media taza de azúcar refinada vamos a agregar 200 gramos de manteca o mantequilla y después agregar dos yemas poner dos yemas vamos a tapar acá el multiprocesador y vamos a procesar hasta que tenemos una masa como una bola vas a mirar que vas a empezar a hacer como si fuera una una harina solamente y después van a hacer una bola de masa cuando la masa estuviera así vamos a sacar del multiprocesador y vamos a poner una bolsita y poner en la nevera por más o menos media hora más o menos media hora media hasta una hora después vamos a estirar la pasta para hacer los los petifulls para eso yo voy a utilizar dos bolsitas que a acá yo abrí la bolsita para estirar en medio de dos bolsitas o usted puede también poner dos papeles manteca un por arriba otro para abajo para estirar la pasta acá yo voy a utilizar una regla esta regla es para hacer todo para estirar la pasta todo el mismo grosor entonces yo voy a poner una regla de un lado y una regla del otro y voy a estirar con el palo hasta que se tenga la pasta toda estirada con el mismo grosor ah 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 y después con un cortante redondo de más o menos tres centímetros yo voy a cortar para hacer nuestros petifulls vamos a cortar la guayabada acá en trocitos y vamos a poner en medio del círculo que que cortamos de de la masa y vamos a apretar y en medio y vamos a poner en un molde acá para asar este molde que yo estoy utilizando es un molde para pionono pero usted puede utilizar cualquiera y vamos a llevar al horno precalentado 200 grados muy rápido que más o menos por cinco cinco minutos en el máximo si tienes que mirar que abajo va a empezar a se quedar un poquito amarillito más oscuro y arriba si se queda del mismo color casi si después de eso vamos a sacar dejar enfriar para utilizar después que ya enfrié si usted quiere puede ah 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 retiene la humedad del aire y se queda blando ellos son muy sabrosos usted puede hacer como yo hablé para venta, para hacer para su desayuno también y si usted quiere ganar un recetario con 21 recetas de masas, rellenos y coberturas para cupcakes puede clicar acá abajo en un enlace de la descripción y descargar un ebook gratuito ahora mismo y si usted no es suscrito a mi canal suscríbete ahora mismo para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo toda semana tenemos una receta o una decoración algo especial para enseñar para usted